y bueno el juego que vamos a estar viendo hoy se llama puzzle ball le damos a dar tab y lo vamos a revisar juntos bueno quería comentarles que este juego pertenece una empresa que se llama winner games es bastante confiable ustedes pueden pasar por su sitio web y revisar las aplicaciones que esta empresa desarrolla bueno este antes de empezar a explicar quería decirles que es muy posible que nos aparezca publicidad durante la explicación como ya vieron entonces armarnos un poco de paciencia vamos a cerrar aquí y vamos a empezar la explicación a medida que ustedes jueguen este juego van a ir ganando una serie de tiquetes estos tiquetes ustedes los pueden dejar aquí afuera y participar por el sorteo de 3 mil 195 dólares que se estaría rifando dentro de 22 horas 55 minutos y 57 segundos verdad si ustedes quisieran guardarlos para cambiarlos a paypal simplemente se van a este primer apartado le dan tab y por ejemplo ustedes quieren guardar 100 de estos tiquetes ustedes pueden guardar cantidades de 100 mil o 10 mil entonces vamos a darle depositar y vamos a guardar 100 de esos tiquetes que tenemos y vamos a dejar 27 para participar por el sorteo vamos a salir de aquí y vamos a ir a esta parte eso podríamos catalogarlo como una prueba de pago de las personas que han ganado esta cantidad como ven hay personas de todo el mundo brasil eeuu y otras banderas que no logro reconocer bueno vamos a volvernos aquí tenemos nuestra billetera de paypal y como ven aquí tenemos un convertor de etiquetes a dólares aquí nos dice que 10 mil tiquetes equivalen a 0.10 dólares entonces si mis cálculos son correctos necesitaríamos 100 mil de estos tiquetes para llegar a 10 dólares que es el retiro mínimo vamos a dar ok y vamos a ir a la parte de paypal bueno como aún no tenemos esos tiquetes la aplicación nos va a decir que no tenemos el balance mínimo para poder retirar pero en el momento en el que lo tengamos podemos retirarlo y lo mejor de todo a la plataforma de paypal vamos a dar ok y vamos a seguir aquí tenemos una opción que no es relevante entonces no la vamos a ver y vamos a ir a la última opción que es nuestro perfil ustedes pueden registrarse en facebook y en google como ven yo me registré en facebook y sale mi foto de con una mascarilla apocalíptica para esto del coronavirus y bueno aquí tenemos un apartado de cómo funciona que es básicamente lo que yo les estoy diciendo las reglas del concurso que sería bueno que las leyeran y esta parte muy importante invitar amigos aquí vamos a leer lo que dice y se consigue 2.500 boletos 0,10 centavos de dólar por cada amigo que descargue big time entonces ustedes pueden darle tap a este botón que dice invitar amigos le dicen permitir y les van a salir cuatro plataformas por medio de las cuales ustedes pueden hacer la invitación vamos a volvernos y bueno como ven este es mi código a ustedes también les va a aparecer un código de invitación ustedes pueden usar el mío o el de algún amigo o yo los invito a que ustedes dejen su código en los comentarios para que así podamos ayudarnos unos con otros vamos a devolvernos y bueno básicamente aquí tenemos una parte que se llama ajustes donde ustedes pueden regular la música y los efectos bueno básicamente ese es el funcionamiento de la aplicación vamos a jugar una partida para que ustedes vean más o menos de qué trata el hueco le vamos a dar tap le vamos a dar el nivel esté más fácil y vamos a escoger este el primer nivel simplemente para hacer esto de forma un poco rápida bueno este el juego consiste en lo siguiente esta bolita tiene que llegar a esta meta entonces nosotros tenemos que acomodar este rompecabezas de forma que la bolita pueda pasar si es posible a través de estas estrellas para que les den esos tiquetes entonces bueno aquí simplemente es muy fácil simplemente corremos esta y ya logramos el objetivo con tres estrellas como ven bueno ya no salió publicidad pero bueno ya básicamente abarcamos este lo que sería la aplicación entonces eso sería todo y bueno como siempre les digo yo espero que le puedan sacar el máximo provecho esta aplicación y nos estaríamos viendo en la próxima transmisión y 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